Hoy empezó la temporada, o sea que esto va a funcionar así, miércoles, jueves y viernes. O sea, estoy refiriendo a la pileta. Miércoles, jueves y viernes de 15 a 20 va a estar habilitada la pileta. Tienen que venir a acreditar su condición de afiliado, por supuesto, traer el certificado de vacunas y el certificado de salud para que puedan iniciar la pileta. Y los sábados y domingos en doble turno, o sea, habilitado prácticamente todo el día. Un breve descanso al mediodía, como en todos lados, y después se sigue con la pileta. Y el afiliado puede ya a partir de mañana, hoy inauguramos, hicimos de 8 a 12 el sector de pileta. La verdad que éxito total, hoy empezamos, hicimos una invitación online, no más así, pero muchos chicos acaban de irse, muchos chicos vinieron, muchos afiliados. Y bueno, eso es lo que queremos, como cuando vino el gobernador, nos visitó, esto vio y dijo, esto tiene que estar lleno de chicos y chicos. Bueno, ese es el objetivo, se trabajó mucho para llegar a la inauguración, y bueno, ahora que los afiliados y su grupo familiar puedan disfrutar de este hermoso camping. Además de la pileta, ¿qué otras condiciones y qué otras comodidades tiene? Tiene todas las comodidades, ahí a mi derecha está el salón de uso múltiple, enorme, muchas personas pueden hacer todo tipo de eventos, los afiliados, casamiento, cumpleaños, todo. Acá en el sector de pileta está la enfermería, donde está el enfermero, justamente ahí está funcionando lo sanitario. Tenemos el sector, el plajón deportivo, donde está acá la cancha de fútbol grande, y la cancha chica, todo iluminado, donde hay vole y básquet. Y el sector de parrilla que está al fondo, todo ese sector de parrilla donde puede venir a comer su asadito. Esto consta de 4 hectáreas, es enorme. Así que, dentro de todo, tiene todas las comodidades para que el afiliado se sienta cómodo y pueda disfrutar de este hermoso camping. Hoy es una realidad, así que a disfrutar. ¿Y se le abren las puertas a los que nada tienen que ver con el gremio o no son afiliados? También, porque por ejemplo, el afiliado y su grupo familiar es gratuito, no paga absolutamente. Por ahí trae un invitado, bueno, se le va a cobrar un cano mínimo para que pueda venir acá. ¿Los fines de semana los que quieran venir a pasar, esté o no habilitada la pileta, pueden hacerlo? No, va a estar habilitado, durante la temporada va a estar habilitado. Sí, pueden hacerlo, y si no son afiliados, como les dije, se va a cobrar un pequeño canon y bueno, pueden disfrutar la pileta, las parrillas y todo eso. Pero esto es sin fines de lucro, así que el objetivo es eso. También va a funcionar una cantina. Lo que pasa es que recién nos estamos organizando ahora, así que una cantina donde los precios tienen que ser acordes a los empleados, no desorbitantes, diríamos. Bueno, así que se trabajó mucho y el viernes fue un día, la verdad, que histórico donde inauguramos esto, muchos compañeros, estuvo presente el gobernador, toda su comitiva, todos los ministros, todo, porque esto es un gremio del Estado y se notó, como yo dije, muchas veces un Estado presente. Y bueno, hoy disfrutan los afiliados. Gracias. 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 Gracias.